hola bienvenidos a una nueva entrega de entérate con la longo y se acuerdan que nosotros hemos hecho aquí varios programas comentando la supuesta relación de bradley cooper y lady gaga bueno parece que la cosa explotó y es en serio porque según la revista in touch la pareja está esperando su primer bebé eso le comentó una fuente que se dice que es muy 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 allegada la cantante a la publicación asegurando que por eso fue que irina shake no aguantó y que se va a calar eso y además que también lady gaga rompió su relación y ha estado como tranquilita en su casa encerrada bueno parece que después de tanto negarlo la cosa es cierta hay que esperar porque dicen por allí que hay varias cosas que no se pueden ocultar nunca un embarazo un ataque de tos y el dinero lady gaga tendrá gripe como la tengo yo a lo mejor se levantó siendo por allí dinero tiene y la barriguita bueno dentro de poco se sabrá lo cierto es que aparentemente esta fuente se dice casi casi que es la propia lady gaga es algo así están especulando que puede ser la asistente porque es una persona muy muy cercana y bueno esperaremos entonces unos meses y se sabrá si lady gaga de verdad estaba embarazada o no y si ese niño era de bradley cooper les sigo con el chismorreo y les voy a comentar que otra que ha estado en la palestra en los últimos tiempos es alejandra guzmán es cierto para que ella disputa con su hija frida sofía pero en esta oportunidad les cuento que la traigo porque la señora estaba dando un concierto en guadalajara estaba muy grande de ella y se dio cuenta que una muchacha que estaba sentada en la primera fila se levantó le dio la espalda concierto y se puso a conversar con unas personas algo así bueno lo mejor era que no se sabía la canción quién sabe lo cierto que alejandra paró el concierto y le pidió a la gente de seguridad que sacaran a esta muchacha del concierto pero qué es eso y si ella en ese momento no se sabía la canción no tenía algo importante que hablar con la persona estaba en su derecho de darle espalda además no solamente fue que dijo vamos a sacar esta persona de aquí sino que primero la regañó y le dijo que para qué pagar una entrada si no iba a estar pendiente de lo que estaba pasando en la tarima está bien que uno pueda ponerse molesto pueda molestarse por ese tipo de cosas pero de allí decirle a la gente lo que tiene que hacer eso con su plata y en su tiempo libre no me parece bueno y unos que están reclamándole por plata son los británicos a la monarquía porque según la última información que se publicó 104 millones habrían de dólares habría sido la cifra que la monarquía recibió de parte de los impuestos que pagan los británicos y se preguntarán el pueblo británico y eso sirve para algo bueno vamos a saber para algo va a servir porque precisamente en londres el 14 de diciembre va a ser la final de mis mundo donde la venezolana isabella rodríguez ya está lista para su actuación y hasta aquí nosotros estamos listos por el día de hoy en entérate con la logo chao